Aquí nuevamente vamos a resolver más ejercicios de ecuaciones de primer grado, esta vez con productos donde hay signos de agrupación pero además hay productos. Entonces procedamos a resolver ese ejercicio que tenemos ahí escrito en la pizarra. Primeramente hay que resolver los signos de agrupación realizando los productos que tenemos. Por ejemplo, el producto que tenemos aquí es que este 3 está multiplicando a este paréntesis, aquí este menos 4 está multiplicando a este paréntesis. Entonces ese 3 hay que multiplicar a todo lo que está adentro, aquí el menos 4 hay que multiplicar a todo lo que va adentro, no olvidemos que aquí hay un signo positivo. Y lo demás vamos a copiar, el x más por más es más 3 por x, 3x más por menos menos 3 por 1 es 3. El número de adelante multiplica a todo lo que va adentro del paréntesis. Ahora al otro lado vamos a copiar esto, fíjate que no puedes restar esto, tienes que primero multiplicar. Ahora sí, menos por más menos 4 por 2 es 8x, ¿no? Menos por más menos 4 por 3 es 2. Una vez eliminas los signos de agrupación, realizando los productos respectivos, ahí ya puedes resolver como los primeros que habíamos resuelto en anteriores videos, que te invito a que lo puedas ver. Todas las x lo llevamos a un lado y los números hacia el lado, hacia otro lado. En este caso nos vamos a quedar en el lado izquierdo, x más 3x, este menos 8 pasa con más 8. En el lado derecho tengo 6 menos 12, este menos 3 lo pasamos con más 3. Ahora fíjate aquí, hay una x más 3 son 4, más 8 serían 12x. Vamos para el lado derecho. Este 3 con el 6 nos da 9 positivo, 9 menos 12 nos daría menos 3. Para eliminar el 12 que está en la x, porque la x debe quedar sola, dividimos entre 12 a cada lado, entonces al dividir nos va a quedar 3 doceavos. Tercia 1, simplificamos, tercia 4, la respuesta sería menos 1 cuarto. x es igual a menos 1 cuarto. Y de esa manera tenemos resuelto este ejercicio. Número 1 es del ejercicio 80 del álgebra Balder. Vamos a proceder a borrar y escribir otro ejercicio. Bien, vamos a ver el número 2 es 5x menos 1 más 16 por este paréntesis 2x más 3. Al otro lado hay un 3, 2x menos 7 y menos x. Pues tenemos de la misma manera ecuaciones donde tenemos productos, pero con signos de agrupación, ¿no? productos indicados. Entonces esos productos hay que resolverlos. Es decir, esos numeritos que están adelante de los signos de agrupación, pues debo multiplicar a lo que va adentro. Aquí este 5 multiplica a la x y al menos 1, el 16 multiplica al 2, aquí, el 3 aquí, y de esa manera vamos a desaparecer los signos de agrupación. Más por más, más, 5 por x, 5x, más por menos, menos, 5 por 1, 5, más por más, más, 16 por 2, 32x, más por más, más, 16 por 3, 48. Al otro lado vamos a hacer de la misma manera, más por más, más, 3 por 2, 6x, más por menos, menos, 3 por 7, 21, menos x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las x lo vamos a llevar a un lado y los números al otro lado. Tenemos 5x más 32x, estos 6x pasan con menos 6x, menos x pasan con más x. Al otro lado tenemos el menos 21, este menos 5 pasa con más 5, el 48 pasa con menos 48. Ahora operamos lo que nos quedó en el lado izquierdo, 5 más 32 da 37, con este 1 da 38, menos 6 nos quedaría 32x. En el lado derecho tenemos 5 menos 21, se restaría, o si quieres, más fácil, primero puedes sumar el 21 con el 48, que son signos iguales, da 69, y luego restas el signo. Esto nos sale menos 64 si operamos los 3 numeritos. Entonces, ahora para eliminar ese 32 que tenemos en la x, pues tengo que dividirlo entre 32 a cada miembro de la igualdad. Y para ello, al dividir, me va a quedar 64 entre 32, ¿no? Entonces, 64 dividido entre 32 es 2, pero es negativo. Puedes simplificar mitad, mitad, y te va a quedar al final menos 2, que vendría a ser mi solución de esta ecuación dada. Al igual que en anteriores ejercicios, si quieres verificarlo, como había explicado en otros videos anteriores, en varios videos de ello, puedes verificar reemplazando el valor de x en la ecuación dada, y tiene que cumplirse la igualdad. Vamos a ver el número 3. Tenemos 2, 3x, más 3, menos 4, 5x, menos 3, igual a x. Tenemos esa expresión ahí. En este caso, ya tenemos aquí una letra delante del signo de agrupación, pero el procedimiento es lo mismo para resolver. Hay que multiplicar este numerito que está fuera del signo de agrupación a cada término. Aquí hay que multiplicar esto a cada término que está dentro. Lo mismo sucede con esta x y lo mismo con este otro de aquí. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. más por más, más, 2 por 3, 6, x, más por más, más, 2 por 3, 6. Aquí, menos por más, menos, 4 por 5, 20x, menos por menos, más, 4 por 3, 12. Copiamos el igual, x por x, es x al cuadrado. Se suman los exponentes de las x que tiene como si fuera 1 y 1. Cuando multiplicas se suma entonces va a quedar x al cuadrado más por menos, menos, x por 3, es 3x. Vamos con el siguiente. Menos por más, menos, x por x, x al cuadrado, menos por más, menos, x por 5, es 5x. Fíjate que si ves algo que está en el mismo lado del signo contrario, menos x más x, se hace 0, menos x cuadrado, más x cuadrado, perdón, nos queda 0. Y si están a distintos lados tendrían que ser lo mismo, ¿no? Luego las x a un lado, aquí tengo 6x, menos 20x, este menos 3 lo pasaría con más 3, y el menos 5 con más 5. En el lado derecho este 6 lo llevo con menos 6, y el 12 con menos 12. Veamos ahora lo que nos queda. 5 más 3, 8, más este 6, nos daría 14, 14 menos 20, nos da menos 6x. Si vamos al lado derecho, 2 y 6 son iguales, copia el signo y se suma menos 18. Para eliminar el menos, multiplico por menos 1, menos por menos más, menos por menos más, y nos queda positivo. para eliminar el 6, divido entre 6 a cada lado, nos queda 18 sexto, y ahora simplificamos, sexta 1, sexta 3, o si quieres lo divides, 18 dividido entre 6, o también puedes sacar mitad, mitad, y luego tercia y tercia. Llegas al mismo resultado. Entonces no te olvides compartirlo, estos videos, con tus compañeros y amigos, darle me gusta, nos vemos en el siguiente video, a continuación, regalame un like, suscríbete a mi canal, si no te suscribiste, sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y TikTok, estamos como profe Santiago Velásquez. ¡Gracias!